¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto Eduardo Flores una vez más en uno de estos videos que les estoy presentando. A continuación les voy a dar a conocer una entrevista que le hice al productor musical Edgar Barrera. Él y su hermano Luis Barrera Jr. habían ganado en ese entonces ya un total de 12 o 13 premios Grammy. Te voy a invitar también para que te suscribas a mi canal. Búscame como Lalo Flores Locutor para que veas todos estos reportajes, todos estos videos que aquí te presento. La historia de los hermanos Luis y Edgar Barrera parece sacada de una película. Los dos jóvenes en base a su gran talento y dedicación ocupan un sitio muy reconocido entre grandes artistas y productores musicales. El más joven de los dos, Edgar, fue el primero en irse a probar el éxito fuera de su entorno. Yo audiciono en una escuela que se llama Berklee College of Music en Boston y tuve la fortuna de que me aceptaran a la universidad, me dieron una beca. Poco después Edgar se puso en contacto con productores y les pidió realizar una práctica en un estudio de grabación y los productores al ver y escuchar su trabajo le invitaron a unirse con ellos. Conozco junto con el productor con quien trabajé que se llama Andrés Castro, conozco a otro compositor que se llama Omar Alfano y que hago como que buena química con ellos. Lo que era una práctica se convirtió en un trabajo al lado de Castro y Alfano y al poco tiempo Edgar ya escribía canciones para otros artistas. Luis, quien se desempeñaba como maestro de escuela en Alamo, Texas, por medio de Facebook envió un demo de su trabajo a varios productores y al poco tiempo obtuvo la respuesta. Luis emprendió el viaje y durante dos veranos estuvo explorando hasta que decidió quedarse teniendo la suerte de reencontrarse con su hermano y con quien en muchas ocasiones ha realizado trabajos para grandes artistas. Luis y Edgar tienen un gran ejemplo en su padre, guitarrista y director musical de Mister Chivo, agrupación que con más de cuatro décadas se mantiene en el gusto de la gente. Luis Alberto Barrera, con su gran visión de director musical, describe los motivos que han llevado a sus hijos al éxito. Tienen ese amor, que es yo creo donde gira todo esto, el amor, el amor a la música, el amor a lo que hace su papá, lo que han visto desde que ellos nacieron, han visto en la casa música, han visto conciertos, han visto todo lo relacionado hasta con esta carrera. En la segunda parte hablaremos de algunos de los logros obtenidos por estos jóvenes talentosos y los proyectos que tienen a futuro. El camino para obtener los prestigiosos premios Grammy no fue fácil para los hermanos Luis y Edgar Barrera, ya que tuvieron que hacer algunos sacrificios para hacerse de un hombre en la industria musical. Son un total de 12 premios Grammy en diferentes categorías y por distintos trabajos. Pues yo creo que todos tienen como que un valor especial para nosotros. Y eso es como que un plus, tampoco uno no trabaja para estos premios, sino que cuando uno trabaja y no lo espera es como más bonito cuando te llegan, te llegan solos. Mis premios se los debo a mucha gente y una de ellas es mi hermano por motivarme a irme a Miami también, a seguir con mis sueños también. Para Edgar y para Luis el trabajar como ingeniero de mezcla en una producción de artistas de nivel internacional tiene un significado muy especial. Es mucha responsabilidad y que un productor te confíe en ti, en tu trabajo, significa mucho. Entonces, los premios son lo que vienen después de tú meterle el trabajo y echarle las ganas. Cada uno de estos premios tiene para Luis y para Edgar algo especial y reconocen el apoyo de quienes les ayudaron a conseguirlos. No hubiéramos hecho nada y no estuviéramos aquí con todos estos premios. Aunque los Grammys lucen muy similares, tienen ciertas diferencias. El que tú los ves todos rojos y uno negro, el negro es porque es un Grammy americano. Esos de los Grammys americanos solamente existen, creo que son cuatro categorías latinas en los Grammys americanos. Este fue con Carlos Vives, tenemos el honor de trabajar con Carlos, con Andrés Castro que nos invitó a trabajar ahí en la grabación del disco. Los hermanos Barrera tienen muy claro que la disciplina es una de las claves del éxito y envían un mensaje a quienes tienen el sueño de seguir adelante. Que si se puede, que nunca dejes a alguien, que alguien te diga que eso es imposible, que ese sueño de lograr algo en la música es imposible. Tienes que estar dispuesto a dejar lo que sea por conseguir tus sueños. Como dijo mi hermano, si vas a querer algo grande, tienes que soñar en grande, tienes que trabajar en grande. Tengo un amigo que quiero presentarles porque él tiene mucho que ver con este éxito. Su padre, quien los conoce a la perfección, confía plenamente en que su talento lo seguirá manteniendo en el lugar que se han ganado. Y sepa perfectamente cómo piensan, qué es lo que quieren, para dónde van, la gratitud que han tenido para toda la gente que les ha de una u otra manera ayudado a superar Las metas de Luis y de Edgar no terminan con la obtención de los premios Grammy, ya que aún tienen muchos planes. Seguir componiendo, seguir produciendo, seguir grabando con la gente que admiramos mucho, artistas con las que nosotros crecimos escuchando y ahora tener la bendición de trabajar con ellos. Solo resta felicitarlos y que tengan mucho éxito en todos sus proyectos.